Eres mi adoración A quien he mirado siempre El que tocó de repente A mi corazón Ya nadie lo cambiará Contigo me quiero quedar Eres mi todo, no lo dudes por favor Y tal vez soy tan sentimental Inexperta al cortejar Que no te vas a enamorar Lo tengo que aceptar Y aunque sepa cuánto dolerás Si te vas con alguien más Dame una oportunidad De poderte amar Haga lo que hagas Nunca Quiero abandonarte Replay, replay, replay Dele tu memoria Y quiero volver a verte Siempre Replay, replay, replay Eres mi MVP A quien he decidido querer Y no puedo evitarlo Es a ti A quien amo tanto No puedo alejarme ya Perdón Nunca más Y sin embargo Tú te vas de aquí Estoy sentimental Inexperta al cortejar Que ya no puedo soportar Que ya no puedo soportar El miedo que me da Y aunque sepa cuánto dolerás Si te vas con alguien más Es muy triste la verdad Yo te quiero amar Yo te quiero amar Yo te quiero amar Make up, shake up, break up Y duele tu memoria Y quiero volver a verte Siempre Make up, shake up, break up Ah, ah, ah No hay nadie como tú Ah, ah, ah Mi vida eres tú A pesar de que tú quieras evitarme Una y otra vez Ah, ah, ah Te quiero para mí Ah, ah, ah Te quiero hacer feliz A pesar de que quiera yo esconderlo Una y otra vez Nunca 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 No quiero abandonarte Replay, replay, replay Tu memoria Y quiero volver a verte Siempre Replay, replay, replay Haga lo que hagas No, no vas a enamorarte Nunca No, no quiero abandonarte Replay, replay, replay Tu memoria Y quiero volver a verte Siempre Amarte nuevamente Replay, replay, replay Haga lo que hagas Me enamoré Sin imaginar Me enamoré Sin cuestionarlo Ey, boy Haga lo que hagas Me enamoré Sin imaginar Me enamoré Sin cuestionarlo Ey, boy Sin cuestionarlo Me enamoré Sin cuestionarlo Sin cuestionarlo Sin cuestionamiento